Paseando por Buenos Aires Paseando por Buenos Aires Enseguida allí cayó todita la autoridad Y mi lomo castigó y hasta me sofre a parar Pero qué importa, chamigo, si acá la bozo dormí La cuestión que se bochinche y el baile le des así Lo único que vi fue el montón allí Que gritaban juntos ¡Chiriririr, chiririr! ¡Ven, dañame, pues la grita y nomás! Toquen chamameo, le voy a planear Uno me agarró, me quiso sacar Otro flequilludo me quiso empujar Entre corcovear, saqué mi pacón Y son de parramo de soplón y peor Y son de parramo de soplón y peor Y son de parramo de soplón y peor ¡Ven! Gracias por ver el video.